Hola a todos, soy Buenos Aires y hoy nosotros vamos a presentarles una congeladora nueva Q7R el congelador R es de moda, XR, por eso nosotros tenemos una congeladora que se llama Q7R este modelo es un modelo nuevo que nosotros estemos vendiendo casi 3 años las congeladoras por eso cada unos meses, 3, 4, 7 meses, 6 meses nosotros estamos mejorando el producto un poco tenemos que sacar un modelo nuevo que es para, no siempre es como más, por ejemplo, el precio, la calidad o también el tamaño, el tamaño de la zona de trabajo, también nosotros tenemos que mejorar un poco para competir con mis competencias, bueno, ahora vamos a ver aquí, nosotros vamos a dar un vistazo primero vamos a abrir aquí la puerta, vamos a ver bien como es las cosas primero from Schneider, el relay es from Schneider, el oso interruptor también from Schneider all the parts, all the party, todas esas partes dentro, nosotros utilizamos de muy buena calidad de marca es que yo no quiero que haya una pieza en el futuro que falla y ustedes, pero una pieza puede ser hay una diferencia de 50 dólares, entonces yo prefiero utilizar algo bueno, primero es la imagen de mi marca y también ustedes pueden ahorrar, bueno, ahorrar tiempo también, aunque nosotros podemos matar una parte pero si algo falla es un vigo, entonces yo no quiero por eso nosotros utilizamos las marcas de muy buena calidad y también el compresor de Stantique House es una marca francesa también tiene muy buena calidad, el centro como ves, como ven ahora, es muy organizado organizado, es como se ve, yo veo que todo organizado bonito, eso es lo que, la impresión que yo tengo ahora y ahora vamos a, otra cosa importante, vamos a ver el tamaño, el tamaño de este tonel de trabajo vamos a ver cuánto cabe, cuánto cabe aquí en esta, en esta máquina por ejemplo, es que yo tengo S8 y S8 Plus aquí si es todo S8 Plus, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entonces tenemos 9 pantallas aquí eso es entre S8 y S8 Plus si usted tiene solamente S8, entonces puede ser 8, 8 piezas que están dentro de esta máquina pero es suficiente, suficiente, yo creo que 8, 9 piezas en el mismo tiempo por lo menos yo veo que es suficiente, no necesita más aunque usted tiene, yo no sé cuántas piezas tiene usted pero por lo menos yo, nosotros lo reparamos entre como 50 a 100 piezas diario, es suficiente para nosotros es más de suficiente para nosotros y ahora vamos a dar un vistazo de cada lado vamos a dar para, vamos a ver cómo se ve la máquina ¿está bien? vamos a ver este lado este lado también para que vean esta máquina es blanca es muy bonita yo veo que es bonita y yo también tengo otra 2.7 Pro que da otro color pero este color también me da me da una impresión bonita y ahora vamos a vamos a ver aquí yo voy a encender la máquina y vamos a ver cómo funciona la máquina por lo menos vamos a ver 2 o 3 minutos para que vean cómo funciona la máquina ahora el ventilador está funcionando y después vamos a ver en otro lado tenemos un Q7 Pro allá está la Q7 Pro vamos a ver aquí después nosotros vamos a explicar la diferencia aquí está la Q7 Pro entonces aquí tengo Q7 Pro y Q7 R entonces nosotros vamos a explicar la diferencia entre las dos máquinas las dos máquinas son máquinas muy buenas pero ¿cuál es la diferencia? después yo puedo explicar un poco la diferencia entre las dos pero ahora yo solamente vamos a enfocar en esta máquina que vamos a ven aquí y vamos a ver cómo funciona la máquina las dos máquinas con garantía yo vendo las congeladoras las congeladores con garantía es que en este tipo de máquina si el compresor se está quemado entonces no por lo menos hasta ahora a usted mismo de mis seguidores alguien puede reparar pero hasta ahora no ha visto ninguno puede reparar una congeladora de su país eso lo que yo nosotros hemos vendido más que más de 500 piezas creo más 500 500 600 es que cada año nosotros podremos meter creo que más de 600 piezas las congeladoras nadie hasta ahora puede reparar la la congeladora mi compresor si esta es golpeado o un problema que se nos se puede arreglar por eso por eso las máquinas de nosotros siempre con garantía no quiero vender sin garantía aunque nosotros yo también tengo modelos baratos si quiere barato yo siempre te digo lo barato sin garantía si quieres comprar te puedo dar mejor precio que otros pero te digo de verdad no hay garantía si estás de acuerdo te ayudo te ayudo a comprar pero después si hay problema no me buscas eso siempre yo le digo a mis clientes pero si quieres algo bueno que funciona en un garantía que no tenga problema tú les recomiendo las máquinas mías que sean más grandes de nosotros la cruz 7R y la cruz 7 Pro la Pro es más grande y la R como más pequeña también los dos funcionan bien funcionan bien pero la R es más ligera es que sobre todo nosotros mandamos a Sudamérica muy caro muy caro en el tiro por eso nosotros tenemos que sacar un producto que es un poco más ligero pero la temperatura llega más o menos lo mismo y a la zona de trabajo más grande pero eso en mi opinión es en mi opinión el UCR es un poco mejor eso pero las dos son muy buenas máquinas las dos son muy buenas máquinas pero dependen de ustedes porque usted es más caro usted es más barato puede explicar después muy bien muy bien la diferencia de las dos máquinas para que ustedes se sienten bien las dos máquinas ahora llega a menos 186 no es suficiente eso pero esperamos que llegue a menos 1090 y vamos a parar vamos a terminar este video y después vamos a seguir explicando las diferencias vamos a poner las dos máquinas juntos y vamos a apagar esta máquina que está un poco ruidoso entonces voy a apagar la máquina y ponerlos dos juntos y explicar bien la diferencia de las dos máquinas así que hemos vendido muchas máquinas muchas vulneradoras ya tenemos mucha experiencia en esto por eso las máquinas que yo tengo siempre yo no sé si en mis videos siempre yo tengo unas máquinas de interruptor compresores o siempre de muy buena calidad de alemana de francesa japonesa americana siempre yo utilizo las mejores partes para que ustedes no tengan un problema yo siempre quiero cargar un bueno y hacer amigos de ustedes no quiero ser suena amigo también yo me amo mucho a España a Europa y a donde en la Sudamérica no sé yo creo algo que nosotros nos vemos en el municipio somos amigos te ayudo a ganar dinero no es que deber llevar con mano y decir me buscas pan me dejo me vendimos una cosa mala entonces eso no quiero si no quiero quiero algo bueno yo creo que es suficiente aunque va bajar más pero es suficiente para separar cristales entonces si a ustedes primero si a ustedes les gusta mi video mis videos por favor clic la campana en la estina hay una campana ya entonces si usted clic esta campana es una es un botón de notificación entonces cualquier video nuevo ustedes van a recibir una notificación y también suscribir suscribir mi canal y también debajo debajo hay una zona de descripción debajo del video hay una zona de descripción nosotros vamos a poner y después nosotros vamos a explicar la diferencia entre las dos máquinas entonces debajo de este video ustedes para ver el link para la explicación de las dos máquinas entonces yo quiero hacer todo para explicar lo que yo conozco para ayudarles a ustedes para que toman una decisión correcta para que no 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 gasten dinero aunque a veces que se compra algo barato después te sale más cabo siempre es así por eso yo quiero hacer videos para explicarles a la diferencia todos los detalles que yo conozco que yo tengo en mi mente para explicar a ustedes bueno muchas gracias muchas gracias por ver este video y otra vez por favor voy a repetir por favor suscribe mi canal de youtube y también click la campana en la esquina muchas gracias chao y y y y y y Gracias.